Música Desde muy temprano miles de jaliscienses acudieron al santuario de la Virgen de Guadalupe para visitar a la Moreñita Quien ha cuidado y protegido a las familias de Guadalajara, mencionaron peregrinos Quienes traían consigo rosas, velas y cuadros de la Emperadriz de las Américas La mayoría para agradecer algún favor que la Virgen de Guadalupe les concedió Uy, porque le debemos muchos favores y venimos cada año Mira, traje la piruña, tiene mes y medio Pues para agradecerle que nos da salud, trabajo Algunas familias decidieron llevar a sus hijos vestidos de Juan Diego y de la Virgen María Con el motivo de agradecer a la Virgen por todo lo bueno que han recibido este año Traigo a mis niñas a volver a pedir otro año más, salud y pues más que nada que nos dé Pues todo Pues bonito, o sea es una tradición y además es una manda que uno debe y tiene uno que cumplirle Y aunque el flujo de la gente no era tan alto, algunos comerciantes de los 115 instalados comentaron que las ventas eran buenas Este, muy bien más o menos nos ha ido, sí, ayer se vendió un poco y hoy en la mañanita igual se está vendiendo, sí, poca gente pero sí está comprando Bien, ha estado un poquito regular pero bien, gracias a Dios la gente nos está socorriendo con las ventas Además para salvaguardar la seguridad se encontraban 120 uniformados de protección civil y bomberos de Guadalajara 6 de espacios abiertos, 13 de inspección y vigilancia, 9 elementos de la Secretaría del Transporte 43 efectivos de la Comisaría de Guadalajara, 8 del Grupo Orden de Santuario, 3 del DIF Guadalajara, 26 de la Cruz Roja 20 de Protección Civil Jalisco y 9 de servicios médicos con un total de 278 elementos y 21 vehículos Giselle Soriano, Meganoticias